Hola, bienvenidos a esta edición del Magazine Pensamiento Global. Yo soy Zulamit Rodríguez Caldera, docente del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. Quería presentarles a Dana Rodríguez, egresada de nuestro Programa de Relaciones Internacionales. Quisiéramos conocer qué hace Dana en este momento como profesional en el área de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por tener este espacio aquí con ustedes, con las personas que también nos están acompañando. Bueno, yo salí de la Universidad Militar, soy egresada, me gradué en el 2012 del Programa de Relaciones Internacionales. En ese momento, pues yo culminé mi carrera cuando todavía estaba en la Universidad, en la calle, pues ubicada en la calle 100. Ya después de eso, me incorporé a la Armada Nacional en ese escalafón o del cuerpo administrativo que tiene la Armada Nacional. Y bueno, a lo largo de los años que llevo en la institución, pues he venido a ocupar diferentes cargos en los cuales, pues, he podido aplicar mi carrera como internacionalista. Y bueno, actualmente estoy como jefe del Área de Asuntos Internacionales y Políticos de la Comisión Colombiana del Océano. Excelente que ya, pues, estés vinculada directamente en esa área laboral como profesional. ¿Qué hace esa oficina y qué hace un internacionalista en la Oficina de Asuntos Políticos? Sí, bueno, esta área realmente es la que se encarga como de armonizar diferentes temas en lo que corresponde también a nivel político, a nivel internacional, pero también hay otro tema que son los asuntos antárticos. Desde la Comisión Colombiana del Océano también lideramos lo que es el Programa Antártico Colombiana. Entonces, bajo esas tres oficinas que son las que se compone el Área de Asuntos Internacionales, básicamente mi labor es direccionar al equipo de trabajo ya en lo que corresponde en asuntos políticos, que aquí básicamente, pues, ahondamos temas sobre la política nacional del océano y de los espacios costeros y cómo se puede también fomentar el desarrollo del país, pues, a partir de los espacios marítimos y costeros y, pues, oceánicos. Ya en lo que corresponde, pues, a la Oficina de Asuntos Internacionales, acá básicamente, pues, el trabajo está un poco más direccionado a que, como la Comisión Colombiana del Océano es ese punto focal nacional ante diferentes organismos regionales e internacionales, particularmente la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, también somos punto focal ante la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Entonces, pues, acá básicamente lo que hacemos en esta oficina es articular esas diferentes entidades a nivel nacional que trabajan o que tienen una relación con los asuntos oceánicos y con los asuntos marino-costeros y, pues, poder establecer esa posición de país en estos diferentes escenarios. Y ya en lo que corresponde al programa Antártico-Colombiano, pues, aquí básicamente lideramos todo lo que corresponde a las actividades científicas y otros temas diferentes en torno, pues, a esa presencia que Colombia tiene en la Antártica. Aquí básicamente, pues, la labor del internacionalista es como establecer esos vínculos de cooperación internacional con los diferentes países que también tienen presencia en la Antártica. Ok. ¿Y cómo se lleva esa universidad militar al plano laboral, en este caso, a la Comisión Colombiana del Océano? Bueno, digamos que acá realmente también es una labor un poco más de acercamiento con la militar, de dar a conocer también en los espacios de la universidad, pues, la labor que está haciendo la Comisión Colombiana del Océano. Entonces, ese es un aspecto fundamental, es un aspecto muy relevante para nosotros porque también nos permite generar como esos vínculos con la academia en aras de conocer o en aras de socializar qué es lo que está haciendo el país en estos espacios y también las diferentes entidades al respecto. Pero también, dentro de esa sinergia que hay con la universidad, pues, también abrimos esa posibilidad de que los estudiantes puedan conocer un poco más sobre estos temas ya a partir del desarrollo de sus prácticas o de sus pasantías. Ok. En ese aspecto, ¿qué le recomendaría ya una profesional en el área a los futuros colegas? Bueno, yo les recomendaría mucho, wow, es que hay muchas cosas, pero de entrada lo que podría recomendarles es conocer un poco más sobre nuestros espacios marítimos. Desafortunadamente, y tal vez en algunos otros tipos de espacios, lo he dicho, pues, cuando yo estaba en mis estudios, uno a veces tiene el concepto un poco más limitado a lo que es el espacio territorial o continental de Colombia. Entonces, el consejo que les podría dar a ellos es ampliar un poco más ese horizonte, que busquen otros espacios y que también puedan volcar un poco más su mirada hacia la parte oceánica, hacia ese territorio marítimo que tiene Colombia y, bueno, que acá realmente hay muchas oportunidades para poder ejercer la carrera que nosotros hemos venido preparándonos en los estudios en los cuales nos hemos venido preparando y que realmente allí el profesional en este ámbito, pues, tiene un amplio campo de acción. Y también mucha responsabilidad, porque llevar a Colombia a otra identidad requiere de mucha responsabilidad ética y profesional. Así es, así es. Ese es un aspecto fundamental también, el que uno pueda también trabajar con ese profesionalismo que le han venido a uno inculcando dentro de la carrera, porque como bien lo indicas, no es sólo la representación de esa persona que está en ese cargo, sino que es también la representación de una institución en la cual esa persona puede estar involucrada. Y no sólo eso, sino también cómo la parte institucional puede incidir en esa toma de decisión del país o en esa posición de país en diferentes escenarios. Entonces, en efecto, la responsabilidad, el profesionalismo, aspectos de ética, son también una parte muy importante a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Dana, Teniente Dana, por estar en este Magazine Pensamiento Global, por traernos un poquito de la experiencia en el área profesional y obviamente en esas recomendaciones. Y nada, la idea es seguir estrechando lazos entre la Comisión Colombiana y la Universidad Militar Nueva Granada. Profe, pues igualmente muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Para mí es muy gratificante y siempre lo voy a estar mencionando, el hecho de volver a la universidad, de volver a contribuir a los futuros profesionales en esta hermosa carrera. Es un gran honor, es muy gratificante y es un aspecto que de nuestra parte siempre vamos a estar brindándoles también este apoyo desde la Comisión Colombiana de Lucía. Para nosotros como profesores, obviamente es excesivamente gratificante verlos ya en el ámbito profesional y destacándose. Entonces, hoy estamos plenos de esa gratitud y de esa felicidad de verlos acá en nuestra casa y obviamente destacándose, como decía hace unos instantes, en el ámbito profesional. Siempre bienvenidos a la Universidad Militar y obviamente siempre bienvenidos a este espacio virtual que es el Magazine Pensamiento Global. Muchísimas gracias gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. Hasta luego.